Esto es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando en Cataluña, en el castillo de Palafolz, donde hemos venido a grabar con alguien que para mí ha sido muy importante desde que era joven, con Ernesto Milá. Su blog Infocrisis para mí ha sido una fuente de información y comprensión del mundo básica a lo largo de los años. Y hoy tengo la suerte de poder conversar con él en el Ollido del Lobo. Ernesto Milá, que es analista, historiador, escritor, y con el cual vamos a tratar de hablar de cuál es la circunstancia a la que nos enfrentamos los próximos años. Cuáles son las claves que tenemos enfrente nuestro para los próximos 10-15 años. Entonces, tú tienes aquí un libro que publicaste además recientemente, durante el confinamiento, y donde haces un resumen del periodo 2020, casi 2050, para casi 30 años, ¿verdad? Y dices, entre el 2020 y el 2050 viviremos una época de gran desarrollo tecnológico. Este desarrollo favorecerá que en algunos sectores progresistas se cuestione la naturaleza de lo humano, se intente incentar nuevos conceptos, etc. Tú estás planteando aquí en varios puntos, en concreto planteas, me parece que son 15 puntos, el panorama que nos viene. Bueno, pues, de manera genérica, sin tener que desarrollar los 15 puntos. Ernesto, ¿qué es lo que nos espera durante los próximos 15-20 años? Pues es bastante sencillo resumir. Es decir, lo que nos espera es algo que no hemos conocido nosotros nunca, ni han conocido las generaciones anteriores. Es un cambio espectacular. ¿Qué va a hacer? Que el mundo de hoy, el mundo de 2021, no se parezca absolutamente en nada al de 2030, al del 2030, y absolutamente sea imprevisible como será el 2050. Este es el tema esencial. Es decir, entonces, este proceso solamente podemos incluirlo dentro de un proceso mayor, que es lo que se ha llamado aceleración de la historia. Es decir, la historia cada vez va más acelerada, el progreso científico cada vez va más acelerada, y esto al final, desde prácticamente, yo diría que hace cinco años, pues estamos asistiendo a algo, a un cambio espectacular, no efectivo en la actualidad, sino programado a 30 años visto, ¿no? Esto es lo realmente estremecedor, ¿no? Porque hoy la robótica, por ejemplo, es algo casi, casi, bueno, sí, tenemos en casa estos robots que van más limpiando, tenemos la, en la cocina, pues la, en fin, la Thermomix, que bueno, un robotillo, tal, sí, sí, pero hay juguetes, brazos articulados, hay programas muy, muy interesantes, sistemas muy interesantes, informáticos nuevos, que te permiten incluso con medios caseros, con en casa, pues hacer pequeños robotitos, incluso programarlos, ¿no? Pero esto es un juego de niños comparado con lo que se avecina, es decir, de aquí a cinco años los robots estarán en el mercado. ¿Cuáles? Pues robots para el hogar, robots para realizar trabajos, los supers, lo más probable es que si no en cinco años, en seis o siete, los supers ya prescindan de los reponedores, o sea, prácticamente se calcula que entre un cinco y un quince por ciento de la del mercado laboral se lo comerá la robótica. Y este es solamente un sector, solamente un sector que podemos imaginar cómo, cómo evolucionará en quince, veinte, veinticinco, treinta años, junto con la inteligencia artificial, que es en el fondo lo que alimenta el cerebro, vamos, el chip del robot, ¿no? Bueno, yo diría que los gobiernos intentan en la actualidad planificar la agenda 2030, ¿no? Es decir, no solo el español, sino todos los gobiernos mundiales, las organizaciones internacionales, etcétera. ¿Por qué solo hasta el 2030? Por la sencilla razón que después del 2030 no se puede afinar mucho cómo va, por dónde va a evolucionar esto, ni siquiera cómo va a ser la sociedad. Lo que pasa es que desde ahora ya están tomando medidas para encarreglarlo. Para prepararlo. Para prepararlo. Esto sí es cierto. Y hay que estar muy atento en estos momentos, ¿no? Aquí es donde dices que sectores progresistas cuestionan la naturaleza propia de lo humano. Sí, sí, porque uno de los campos de investigación donde se está invirtiendo más en estos momentos es en la inteligencia artificial y en la conexión cerebro-ordenador. ¿El ciborg? Sí, sí, sí. En el fondo todos somos un poco ciborgos en la medida en que tenemos empastes en los dientes, utilizamos gafas, nos han operado de esto, nos han metido una prótesis del otro, porque se nos ha roto tal vez eso. Bien, estos son juegos de niños. Lo que viene, lo que se aproxima. Y los grandes proyectos científicos tecnológicos, científicos tecnológicos en este momento, consisten en conectar el cerebro al ordenador. ¿Por qué? Pues porque se considera que, dado que el cerebro funciona en términos con impulsos eléctricos, eso es transmisible, traspasable a los circuitos informáticos. De tal manera que la idea es que tú puedas, de aquí a un futuro próximo, descargar todo lo que lleva a tu cerebro, todo, absolutamente todo lo que lleva a tu cerebro, en la nube. La idea de ciencia ficción que estás trasladando, ¿tú la ves en el horizonte 20-50? No, no, en el horizonte 30, 2030. En 2030 incluso ya hay experimentación, ya se está logrando, cuidado, no es una cosa muy lejana. Hay que tener en cuenta que la cuarta revolución industrial, que es la que estamos embarcados, tiende a unas grandes acumulaciones de capital. Entonces, estos capitales hay que invertirlos, porque si no se invierte el capital, el drama del capital es que si no se invierte no produce y se devalúa. Por tanto, la pregunta es, y las respuestas a cómo será el futuro, nos la da la pregunta de dónde se está invirtiendo el capital excedentario de las grandes fortunas de Silicon Valley, sobre todo, ¿en qué sectores? Bien, pues lo que estamos encontrándonos es que el horizonte que tenemos enfrente nuestro, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, nos lleva casi a una nueva civilización. Y en esa nueva civilización, tú señalas que además hay cambios antropológicos profundos, no solo el del cíborg, que venías señalando, sino el ámbito de la sexualidad, nuevos modelos familiares, ideología de género, multiculturalidad, e incluso industria de las drogas, legalizadas, enchecheimen, industria del juego, salario social, todo para mover a una especie de neutralización de la sociedad, de la juventud. Efectivamente, vamos a ver los tres rasgos que yo creo que son más importantes de los momentos que nos esperan. Es el primero de todos, destrucción de cualquier tipo de identidad. Destrucción de cualquier tipo de identidad. Cualquier tipo de identidad. Identidad nacional. Y yo soy español. Bueno, da igual, como si hubieras nacido en Tarmania. O sea, vas a hacer el mismo tipo de vida. No pasa nada. Identidad sexual. Hostia, yo es que he nacido varón. Da igual, porque puedes elegir entre la LGTBI, que además ahora ya se añade un más. Sí, por eso es todo lo demás. Todo lo que hay después. Cualquier letra del abecedario ya se ha convertido en una variante sexual. Y eso quiere decir que la polaridad inicial hombre-mujer ha desaparecido. La identidad sexual ha desaparecido. Identidad social. Pues bueno, antes hubo un tiempo, una sociedad ideal, en la que habían guerreros, sacerdotes y trabajadores, productores. No, hoy todo el mundo es una sociedad horizontal. La verticalidad prácticamente no existe, salvo una pirámide, una cúspide de la pirámide económica, excepcionalmente bien provista de dinero y una base que más o menos está al cabo de la calle, en fin, vamos, al día. Al ras, que se dice, al ras. Destrucción de toda identidad. Este es el primer rasgo que hay que tener. Pero entonces, Ernesto, y perdona, me estás diciendo, cambio de civilización vinculado a las nuevas tecnologías. Sí. Cambio de civilización que de algún modo implementa, que se desarrolle aún más la destrucción identitaria a todos los niveles. Sí, sí, sí. No, no. Y aquí, además, no hay salida. Es decir, la técnica es algo universal. De hecho, los principios científicos son universales. Es decir, las manzanas también caen en Nueva Guinea. Exacto. Lo que quiere decir que las leyes de la física son universales. Por tanto, las aplicaciones de esas leyes también lo son. Y esto tiene difícil salida. Es decir, por optimista que se sea, hay que reconocer que el dominio de la técnica, el dominio de la técnica sobre lo humano, que se pone de manifiesto en lo que antes has comentado, o has mencionado ligeramente, que las nuevas tecnologías desfiguran lo humano. Es decir, la identidad que nosotros teníamos hasta ahora era la humana. Y decíamos, lo humano es diferente de lo animal porque tiene conciencia de sí mismo. ¿De acuerdo? Bien. Y lo animal no tiene conciencia de sí mismo. Es decir, tiene instintos, pero no tiene pensamiento elaborado. Bien. Pero esto se ha acabado. Porque ahora el ordenador, actualmente el ordenador, lo que tenemos en el bolsillo, el teléfono móvil... Para sustraer tu propia capacidad de autoconciencia y pensamiento elaborado. Ya piensa como pensamos nosotros. Es más, si tú buscas, quieres comprar, pues yo qué sé, productos para celíacos. Bueno, el ordenador ya, el chip de tu teléfono móvil ya deduce que a ti te interesa todo lo que puede interesar a un celíaco. Con lo cual, piensa por ti y te envía la información. Es una cosa tremenda, ¿no? Y que no tiene salida. Es decir, no hay... O sea, tú, esa relación entre desarrollo tecnológico, destrucción identitaria o destrucción antropológica de lo identitario, eso va unido. Hacia un horizonte de mucho nihilismo, ya, de un nihilismo total. Sí, completamente, absoluto. Porque, claro, es decir, al final del camino, es decir, al final del horizonte, lo que hay es la subordinación de lo humano a la máquina. Es decir, simplemente, es decir, el horizonte final, fíjate que estás diciendo es, esa destrucción identitaria que va unido al desarrollo tecnológico y viceversa, tiene como horizonte final sometimiento del sujeto al progreso técnico. Efectivamente, y ahí no hay conspiración posible. Es decir, no es que haya habido una conspiración para lograr esto, no. Es que siempre un sistema, un sistema antropológico, un sistema económico, un sistema político, tiende siempre hacia sus consecuencias fatales finales. No hay, es indetenible, imparable. No se puede... Mira, cuando se... No hay el estadio de medio embarazado. Es decir, cuando se está embarazado, al final, a los nueve meses, aparece un hijo. Es inevitable, ¿no? Entonces, al sistema le ocurre lo mismo. Es decir, está embarazado y tiende a su conclusión final. Y su conclusión final es monstruosa. No hay salida. Claro, es que tú además incluyes en este texto que estamos ahora comentando, que no solo se produciría entonces ese maridaje diabólico de progreso tecnológico y destrucción identitaria, sino que además no va acompañado de una especial prosperidad material, sino que la clase media queda arrasada y disminuida, anulada a nivel identitario, pero también precarizada. Claro, porque es que desde el siglo XVIII vivimos en un sistema capitalista. Este sistema se ha transformado, pero no ha desaparecido. Es decir, lo que se ha transformado son las distintas etapas del capitalismo. Ya no estamos en un capitalismo artesanal, industrial, ni multinacional, ni siquiera en un capitalismo financiero. Estamos ante un neoliberalismo que, en el fondo, es un capitalismo especulativo. Nada más. Pero este capitalismo sufrió distintas crisis. En los años 90 sufrió una primera crisis. ¿Por qué? Bursátil, ¿no? Por una fiesta cocaínica. Los brokers neoyorquinos, en una fiesta cocaínica, empezaron a realizar operaciones absurdas. Eso generó una desestabilización de la economía mundial. Segundo, las burbujas. Las burbujas que han ido apareciendo y que siguen apareciendo actualmente. Hombre, estamos ante la burbuja de las criptomonedas, ¿no? Pero antes han sido otras muchas burbujas. La más reciente, la del sector inmobiliario. Tú contemplas que no se va a equilibrar la situación económica. Vamos a ir empalmando crisis tras crisis. Lo que quiero decir es que el propio capitalismo ha ido corrigiendo sus errores. Y hoy las inversiones no las decide un personaje, ni 5, ni 10, ni 15. Hoy las inversiones en bolsa, las grandes inversiones, las deciden algoritmos. Simple y sencillamente como los aviones. Los aviones los dirige el piloto. Los dirige el piloto automático. ¿El piloto para qué está? Para tranquilizar. Si tú subes un avión y dices, coño, aquí no hay piloto. Cuidado. Y claro, el capitalismo tiene el mismo problema. Es decir, los inversores tienen el mismo problema. Sobre todo los inversores de tamaño medio. Si detrás de un fondo de inversión no hay un rostro conocido, prestigioso, se retraen. Pero entonces, daría la impresión... Pero quien decide las inversiones son algoritmos. Claro, pero entonces la impresión que me estás trasladando es que cada vez el mundo humano se va a ver más sustituido por un proceso económico-técnico que ya no está al servicio de la persona, sino que la persona queda al servicio del proceso económico-técnico. Y al mismo tiempo, como herramienta de desarrollo de ese proceso, se incluye el desmenuzamiento identitario y antropológico de la persona. Sí, pues me has quitado las palabras. Lo has definido perfectamente. Es así. Y no tengo nada más que añadir. Es así. Efectivamente, es así. Ese es el enterario que viene. Sí. Ahora, a nivel... El segundo elemento. El segundo elemento es también importante. Es decir, la sociedad. Antes la sociedad estaba dividida, avariado según los periodos históricos. Aristocracia, clero, gremios. Bueno, luego, clase obrera, proletariado, burguesía, con sus distintos estratos y restos de la aristocracia que cada vez se ha ido integrando más en la burguesía. Bueno, bien. En los años 80 se habló de la sociedad de los tres tercios. Sobre todo los socialdemócratas hablaban de la sociedad de los tres tercios. Un tercio que vivía bien, o sea, trabajaba, cotizaba hacienda, tenía buenos empleos. Un tercio de la sociedad. Matemáticamente un tercio. Segundo tercio, un segundo tercio que vivía, pero se defendía, pero con periodos de paro, con periodos de inseguridad y un tercer tercio que ya había quedado prácticamente fuera del mercado laboral. Esto es la sociedad de los 80-90. Pues eso tampoco es así. Eso ya no es así. Ya no sirve. Hoy estamos en una sociedad de tipo piramidal, con una base que se va ampliando, es decir, la pirámide se achata, se achata, cada vez se va ampliando más. En la base están grupos subvencionados, completamente subvencionados. En el centro están los restos de la clase media y hay una aristocracia económica arriba, cuyo poder es ilimitado prácticamente, aunque no es su iniciativa, pero su poder económico es prácticamente ilimitado. La gran novedad consiste en que la parte subvencionada no la mantiene la cúspide lateral, sino la clase media. Es decir, ¿y esto cómo es posible? Pues esto es posible porque se ha producido una fragmentación de la sociedad. Es decir, ya no estamos divididos en clases horizontales, ni en grupos verticales por naciones, sino que estamos divididos como un tablero de ajedrez. Aquí clase media blanca. Aquí proletariado blanco. Aquí proletariado inmigrante. Aquí... El ilegal y el legal. El legal y legal. Subvencionado o subvencionado. Hombre-mujer. Hombre-mujer. Hoy, hoy, curioso, la movida que quieran sacar ahora. De tal manera que es absolutamente imposible. Por ejemplo, pensar que hoy pueda haber una huelga general digna de tal nombre es un absurdo. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan fragmentada que no se reconoce en una actividad sola que en un momento dado se pueda fragmentar. ¿Esa fragmentación impide a la clase media reaccionar a la situación de explotación a la que queda sometida? A cualquier clase. Es decir, incluso a las franjas, digamos, más desfavorecidas de la sociedad les impide reivindicar porque tienen poca fuerza reivindicativa. Nadie tiene fuerza para organizar un cambio social. Ni un proceso revolucionario, ni un proceso de cambio. Este es el segundo aspecto que yo creo que es interesante. Y está ligado también al primero. De ser pérdidas de las identidades. El primer ámbito es ese de un horizonte de nihilismo total. El segundo ámbito es una sociedad que no puede reaccionar frente a eso. Porque está fragmentada, desmenuzada y atomizada. Efectivamente. Vale, pero tú aquí también señalas que frente a esa sociedad desmovilizada, fragmentada, hay unos factores que pueden aparecer y que quizás cambiaran las cosas. Lo que llamas el factor desencadenante, el factor iluminador. Sí, sí. Es que, a ver, yo tengo ahora 68 años. 68 años, pues hombre, en los años 30 era prácticamente el límite de la vida. De un varón, bueno, hoy la vida media de un varón español. Está en 79, 80 años, ¿no? Si más o menos no has abusado mucho de tus fuerzas, pues bueno, pues... 85, 90, tal, ¿no? Bueno, y contando con que no hagas ninguna locura al final ni te vuelvas loco al final, 100 años, vale, bien. Pero en 100 años, claro, da para ver muchos cambios, ¿no? Es decir, mi padre nació en 1896, ¿no? Entonces, nació prácticamente con la aviación. Y de hecho, cuando él tuvo uso de razón y ya fue joven, independencia económica, lo primero que hizo fue un curso de aviación. Mi padre nació en la época de los hermanos Reich, aquellos aviones de juguete, ¿no? En los años 20, pues ya aprendió a pilotar una avioneta. Y en los años 40 aparecieron los primeros reactores. Y en los años 60 el hombre llegó a la luna, ¿no? Todo esto cuando mi padre apenas tenía 70 años, ¿no? Bueno, pues nosotros los cambios que hemos visto en los últimos 40 años son incomparablemente más rápidos, ¿no? Es decir, yo me acuerdo que los primeros artículos que yo escribí era con una máquina de palancas, de palancas, que pensaba, joder, no sé cómo no me quedan los... O sea, cómo no se me han formado bolas en los dedos de apretar palancas. Luego la máquina de escribir eléctrica, ¿no? La máquina de escribir eléctrica que haces así, ¡puf! ¡Taca! Era un avance pero espectacular, ¿no? Luego el ordenador personal. Pero el ordenador personal con un disco de 20 gigas, ¿no? Ya, ya, claro. Es un disco de 20 gigas hoy y si tu teléfono móvil tiene más... Bueno, es impresionante, ¿no? No, esto ha avanzado a una velocidad asindótica, ¿no? Es decir, una asindota es la curva que se fuga, que se fuga de la asindota de referencia, ¿no? Bueno, pues esto es parecido. Entonces, cada uno de nosotros no solamente ha vivido cambios radicales a lo largo de su vida, sino que nos espera por vivir cambios mucho más radicales todavía, ¿no? Porque esto solo ha hecho que empezar, ¿no? O sea, esto solo ha hecho que empezar. Subrayamos esa frase para que empezamos. Sí, sí, solo ha hecho que empezar, ¿no? Y los cambios, bueno, vienen ahora. Sobre todo el gran cambio de paradigma que para... Esto se ha hablado mucho, se ha hablado mucho en los años 80, el cambio de paradigma, el movimiento de la New Age y tal, ¿no? No, el cambio de paradigma, el real, no va por donde decía la New Age. El cambio de paradigma es la sustitución de lo humano por la máquina, punto. No, esa frase la subrayo como parte fundamental de tu tesis. Nada más. Sustitución de lo humano por la máquina, punto. Y no hay más. ¿Y quién controla esto? Nadie, porque, es decir, hay un momento, los especialistas en inteligencia artificial tienen un punto, que es para ellos el punto omega, que es ese momento en el que la máquina toma conciencia de sí misma. Esto, bien, vale, no nos puede sorprender porque hemos visto películas, que es el Terminator, que es tal, que es igual. Sí, pero es que esto lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es decir, la singularidad es que es ese punto. Y ahí no entraría el factor desencadenante, el factor iluminador. Es decir, una sociedad que dice, esto ya cambia, tengo que reaccionar. A eso me refería, ¿no? Es decir, nuestra generación, por ejemplo, vio el marxismo como algo excelso, el freudismo como algo, vamos, insuperable. Y un buen día, claro, tú en el fondo te ponías a pensar y dices, hombre, a ver, complejo de Edipo, esto, fin, que no, que... Pero es un dogma. En los años 60, 70, era una cosa intocable, ¿no? El marxismo, la lucha de clases, era el análisis que Marx había hecho, pues bien, lo había hecho la sociedad industrial del siglo XIX, pero, claro, cada vez nos alejábamos más y ¿qué ocurría? Dices, hombre, proletario, conciencia de clases, pero si el proletario lo que quiere es dejar de ser proletario, hombre, no quiere una revolución, quiere dejar de ser proletario. Y estos razonamientos que a nosotros nos parecían muy elementales en los años 60 y 70, de repente, un buen día, un buen día, no sabes por qué, los comparte todo el mundo. O sea, es como si un velo hubiera caído de... El freudismo, eh, joder, el freudismo esto, pero, hombre, esto estaba el tío... Se cayó el velo de Freud, el velo del marxismo. El tío de ese beque de tanto meterse caña, estaba obsesionado con el tema de la sexualidad infantil y tal, ¿no? El tema del marxismo, bueno, hombre, es que, claro, Marx valoraba el mundo desde su sillón de la biblioteca de Londres, y lo único que pudo hacer el pobre hombre fue ver el capitalismo industrial inglés del siglo XIX, pero no la sociedad postindustrial actual, ¿no? Entonces, hay un momento en el cual da la sensación de que el velo cae, de que... y verdades o hechos, hechos, objetivos que están ahí en la sociedad, en un momento dado, por lo que sea, por lo que sea, si hablas con un astrólogo te dirá que Marte ya no está aspectado con Mercurio y tal, y entonces, vale, lo que tú quieres, dame la explicación que quieres. Pero el velo cayó. Pero el velo cae. Y entonces, una ideología, una doctrina, algo que no se percibía como un riesgo, de repente se ve de otra manera, con otros ojos, y hay un cambio de perspectiva completa, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que el actual sistema no lo controla nadie. O sea, yo cuando me hablan de conspiraciones, que se ha reunido el Club de Davos, el Foro Mundial, el Bilderberg, mira, no me calientes la cabeza, esto no lo controla nadie, esto lo controla en algoritmos, y los algoritmos van solos. Y el mismo capitalismo va solo, es decir, el mismo capitalismo tiene unas leyes, y la primera ley del capitalismo es más beneficios en menos tiempo. Entonces, no es que arriba de toda la pirámide haya un sanedrín de conspiradores que digan, bueno, aquí vamos a hacer esto, lo otro, vamos a hacer este paso, no. Ellos mismos hoy ya están, probablemente existió a principios del siglo XX, sí, de hecho existía incluso la trilateral mismo, hoy el Club de Bilderberg. Pero se les ha ido de las manos hasta a ellos. Sí, estaba muy bien, ¿no? Porque decían, bueno, aquí nos reunimos, gente del mundo del dinero, gente del mundo de la política, y gente que actúa de comunicadores, es decir, entre unos y otros, y que expanden los mensajes de la población, el poder mediático. Y estos, pues, se reunían, intercambiaban opiniones, y decían, bueno, vamos a tirar por ahí. Pero esto, a mediados de los 90, empieza, no se puede interpretar ya la historia en clave conspirativa, ni conspiranoica, es decir, y la sensación que da es que el neoliberalismo es una especie de monstruo que va solo, hacia sus últimas consecuencias. La imagen del golem que se libera y ya no le controlas, ¿no? Y ya no hay forma de controlarlo. Entonces, esto, claro, va solo a... Pero ahí es donde entraría la caída del velo y la posibilidad de una sociedad que dice, joder, pues, tendré que reaccionar, ¿no? No puedo seguir en la fragmentación, en el adocenamiento, en la alienación tecnológica... Sí, sí, claro. Hombre, hay una serie de limitaciones, ¿no? Es decir, es cierto que el planeta Tierra es un planeta de posibilidades limitadas, ¿no? Es decir, aquí, pues, habrá millones de toneladas de silicio, pero no habrá miles de billones. No es infinito, asumámoslo. No es infinito. Entonces, a mí me hace gracia cuando la clase política y los analistas de perspectiva dicen, bueno, vamos a crear un mundo sostenible, de progreso sostenible. Oye, no. Si es progreso, es continuo. Ya. Y si el progreso es continuo, agota recursos. Y no puede haber un progreso ilimitado dentro de un planeta de posibilidades limitadas. Esto es así de sencillo. Inapelable. Hay un límite, ¿no? Por una parte. Por otra parte, es cierto que todos estos procesos de atomización social, de grandes confusiones, no son nuevos en la historia. Han sucedido antes. Imperio romano. Imperio romano, pues, hombre, tiene algunos de los rasgos que caracterizan a la modernidad, ¿no? Y los procesos que estamos registrando hoy son procesos propios de un fin de ciclo. Ya. Lo cual es bueno porque anuncia un nuevo ciclo en el horizonte grave. Es el fin del ciclo, pero no es el fin del mundo. Entonces, esto da cierta esperanza, ¿no? Hay en esa esperanza, y si quieres ya por ir cerrando, porque fíjate que hemos visto entonces el golem tecnológico, el desmantelamiento identitario y antropológico, la crisis económica y el desmenuzamiento de la clase media, la posibilidad de que ese escenario se caiga al velo, igual que se cayó el velo de Freud o el velo del marxismo se caiga al velo. Y aquí tú das algunas claves, no las vamos a desarrollar todas, pero fíjate que tú dices, el adversario es progresismo, neoliberalismo y globalismo. Reemplazar la idea de Estado-nación por la idea de Europa. liberarse de la tiranía del mercado y de los fetiches de la partidocracia. Rescatar un estilo marcial de vida. Tradición y modernidad. Momento de acción o momento de reflexión. ¿Verdad? Todas estas ideas como primeras claves para ir respondiendo. A ver, yo no niego que es más fácil hacer la crítica que proponer alternativas. La terapia definitiva. Sobre todo en estos momentos que dices, bueno, a ver, esto dentro de 20 años, dentro de 10 años, ¿esto cómo será? ¿Y qué fuerzas estarán en pie? Pero lo que sí es cierto es que estamos en un fin de ciclo y que este fin de ciclo hay muy pocos, tiene una parte interesante, que es que hay muy pocos clavos a los que agarras. Un conservador antes lo tenía muy fácil. Un conservador decía, bueno, está la religión, pero la religión ya no está. Ya no está. Un conservador decía, bueno, está la monarquía. Dice, bueno, pero la monarquía ahora está fuera de las páginas de Lola. No está. Está el ejército. Bueno, el ejército, hoy es un grupo de funcionarios más o menos bien pagados que se pelean por hacer misiones en exterior porque cobran más. La familia, todo. Está la familia. Bueno, la familia, o sea, es uno de los elementos que más se han atomizado sustituido por los nuevos modelos familiares. Y nuevos modelos familiares que realmente todavía se ampliarán. Es decir... Si se irá reproduciendo la nueva familia y tal, sería creciendo nuevas formas. Tú te lees el programa del Partido Animalista y el Partido Animalista en el fondo lo que su ideal sería, y es significativo, aunque irónico, pero es significativo, su ideal sería que una mascota fuera considerada también miembro de la familia y por tanto protegida como tal. y lo dice alguien que le gustan mucho los perros y que siempre ha tenido perros perros. Ahora, esto no... Un conservador hoy tiene que darse cuenta, por mucho que la derecha haya ganado en Madrid, tiene que darse cuenta de que no quedaría nada para conservar. Absolutamente nada. Y el progresismo antes o después tiene que darse cuenta de que llevamos 250 años de ideología del progreso, más si contamos el arranque de la idea progresista, finales del renacimiento, transición... 400 años puedes sumar desde que se siembra la semilla del progresismo. Y las sociedades cada vez han sido más inestables, más inestables y ahora ya es un terremoto, vivimos encima de un terremoto. Entonces, claro, esto hay un momento en el que algún sector de la sociedad es previsible que reflexione. Bueno, aquí esto se trata de articular el qué. Pues, hombre, yo creo que de todas las alternativas que se han planteado ahí, probablemente la más lúcida o la más ingeniosa, digamoslo así, la que planteó Guillaume Fay en los años finales de los 90. Arqueofuturismo. Arqueofuturismo. Es decir, por una parte los valores, asumir los valores tradicionales, pero ¿cuáles son los valores tradicionales? Contra los originarios, los más ancestrales. Los más arcaicos y ancestral como punto de referencia. Y entonces, con eso, sí que eres capaz, capaz de afrontar los retos de la modernidad. Es decir, ¿quién puede rechazar hoy la modernidad? Yo voy con un... Sí, posible. En la chaqueta siempre llevo un disco duro de dos teras, pequeñito, y ahí llevo una biblioteca de casi 15.000 volúmenes. Sí, sí, es verdad. Yo antes, para transportar 15.000 volúmenes, necesitaba un 20 toneladas. Hasta el día que me cansé lo entregué a la biblioteca de Villena, por cierto. Pero hay partes muy buenas, muy positivas, muy saludables en la modernidad. la posibilidad de comunicarse, de comunicación, la inmediatez... No se puede rechazar a la modernidad en bloque. El problema es que hay que vestir la modernidad con un traje tradicional. ¿Y cuál? Pues yo lo lamento, pero son los valores tradicionales que están prácticamente agotados y que en muchos casos para... Para investigar. Sí, hay que recurrir a los libros de historia, a los libros de antropología y decir, bueno, ¿qué pensan nuestros antepasados pero los más remotos? ¿Cómo veían el mundo? Y mirar de hacer una síntesis, una síntesis y esto, ¿cómo se hace? Pues mira, yo entre todas las frases y actitudes y posiciones, hay una que siempre me ha impresionado, que es la de... La mención a Ébola en Cabalgar el Tigre, que es una frase de un poeta alemán, de Holderling, que dice que lo que hay que esperar es que llegue el momento en el que los que han permanecido en vela en la noche oscura den la mano a los que han nacido con el nuevo amanecer. Es decir, ¿quiénes son los que nacerán con el nuevo amanecer? Aquellos a los que les caiga el dedo. ¿Quiénes son los que han permanecido en vela en la noche oscura? Pues aquellos que se han preocupado de vivir, de rescatar, de experimentar, de reunir unos valores tradicionales, ancestrales y que responden más a su grupo de origen. Esto es la respuesta que yo creo más adecuada hoy en 2021. Lo que no quiere decir es que mañana algún científico loco invente la sopa de ajo y tengamos que cambiar de perspectiva. Yo te voy a decir que lo que me acabas de decir me adhiero totalmente. Esa actualización del arqueofuturismo y esa idea eboliana de mantenerse en pie hasta que los que estuvieron despiertos en la oscuridad reciban a los que llegan con el amanecer que son los que se les cae el vela. Es muy poético pero bueno, a veces la poesía, el arte de los poetas es el arte de la construcción, de la construcción del futuro también. Bueno, pues me quedo con eso y y así lo lo digo abiertamente. Me quedo exactamente con el último argumento que es el planteo del arqueofuturismo y esa frase de Ébola en calgar el tele. Bueno, pues muchísimas gracias. No, hombre, gracias. Un honor tenértelo yo, el lobo. Gracias a ti por haberme aguantado 45 minutos, coño. Fuerza y honor, tío, choca el puño aquí. Yeah. Yeah.